Mi maestra, mi maestra, que es mía y es nuestra, nos ponen una muestra con cinco vocales que no son iguales. La A es gordita y tiene cola, la trae arrastras la ola y a veces caminas sola. La E, con su frente inteligente, es delgada y sonriente y está siempre con la gente. La E, su puntito de te hace un guiño, esta es la vocal del niño, la ternura y el cariño. La O, redonda, monda y lironda, se pasea por la ronda con vestidito de blonda. La U, es la última del menú, tú, tururú, tururú, entera la tienes tú. La U, es la última del menú, tú, tururú, entera la ternura y el cariño.